Desde el estudio. Es que te voy a decir cómo es, Monchiles. ¡Saori Tropical! Oye, ¿qué le puso a Saori? Bueno, pues mira, la verdad, la triste realidad es que abrimos el diccionario, abrió la página en la Z, le hicimos con el dedo y... ¡Saori! Saori es un término náhuac, una palabra náhuac que significa perspicaz, que se anticipa al futuro. ¿Y qué estamos promocionando ahora? Ahorita estamos promocionando este primer sencillo de este nuevo bebé que tenemos, que se llama No te pongas brava, que ya está sonando fuerte en todas las estaciones de radio del país y por ahí también en internet, ya también tenemos ahí el video oficial, que también lo pueden ya checar. Perfecto. ¿Mirán, y tú? ¿Qué puedes decir para promocionar? Los invitamos a que sigan viendo, a que chequen los videos, a que nos... ¿Dónde? ¿Las redes sociales? Las redes sociales, nuestra página es www.saoriotropical.com En Facebook nos encuentran como Saori Oficial y en Twitter como Saori Tropical 1. Ah, ya, ahí está todo, ¿no? Oye, yo quiero que nos platiquen acerca de esta producción que hicieron con Marc Anthony y Jennifer López. ¿Quién nos puede contar? Sí, bueno, es un programa que hicimos para Univision, donde nos invitaron a participar como un grupo invitado en esta serie para Univision ya hace algunos años y muy contentos por trabajar en Estados Unidos también. Estamos haciendo un concepto totalmente diferente y pues nada más pedirle a la gente que nos siga apoyando. Excelente, ¿qué quieres agregar? ¿Algo? Porque somos un grupo que se divierte arriba. Nada más ya. Nada más, nada más mandar un saludo a todos los sonideros, a todos los, ahora sí que a todos los sonideros a nivel nacional. Un saludote de parte de Saori Tropical que nos están apoyando mucho con el tema. Son los que hacen los éxitos de los sonideros. Un saludo para ellos, qué buen tino. Un saludote, sí, un saludote para todos los sonideros de la nación. ¿Quién es el más machín de los sonideros? Pues honestamente, ahora sí que si digo uno van a decir los otros que van a decir, en especial ahora sí que todos, todos los sonideros. Nada más, no se comprometa porque no se le acaba, a todo dar, qué bueno. Somos un grupo de personas que se divierte arriba, nos gusta lo que hacemos. Y además les pagan. Y aparte nos pagan a veces, no, no, no. ¿No paga bien? De repente ves bailes llenos y no, 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 no. No salió. Fue promoción. Fue promoción. Y eso es importante, nos divertimos y hacemos, tratamos de divertir a la gente. Qué padre, qué padre. A mí me da mucho gusto porque Saori Tropical los conozco sobre todo en el Gran Fórum, por el programa de televisión de Reventón Musical. Y que estén ahora con nosotros, pues es un gran halago, ¿no? Así es, les deseamos muchísimo éxito. Y como siempre invitamos a toda la gente a que los siga por sus redes sociales, a que los vaya a ver a sus presentaciones. Y estaremos al pendiente. Perfecto. Amigos, bueno, recuerden ustedes que la música es el arte bien combinado. Soño con el tiempo, Solángel y Monchi. Les desea lo mejor y sobre todo vamos a hablar aquí con mis amigos Saori Tropical. Gracias. Saori Tropical.